¿Tienen ganas de ver magia? ¡Sí! ¡Fuento! Entonces recibo a dar un fuerte aplauso con ustedes ¡Mario! ¡Mario! Muy bueno Uh, no se me voy a caer Bueno Es la verdad, esta parte parece que yo Reserva acá ni nada Acá llena el reserva, sí Pero bueno, para los que no me conocen Me llamo Matías y soy Mago Y para hacer un poco de alusión a este Fortuano de la Magia Porque cuando te mencionan la palabra magia Se te viene a la cabeza una baraja de cargas ¿No? Era algo viejo, pero dije Hoy para hacer un poquito de alusión a este Fortuano de la Magia Tres junto a mí una baraja de cargas ¿Sí? Y esta noche se van a dar a elegir dos cosas Van a haber dos elecciones Señor, usted De esta baraja, como pueden ver, todas diferentes Yo voy a pasar mi dedo y me va a decir Alto donde usted quiera Por favor Ahí La va a sacar y se la va a quedar un té ¿Sí? Que no la vea nadie ¿Sí? Ni su mujer, ya la mujer estaba Bien Perfecto Muy bien Y usted Sí, no va a elegir una carta Usted va a pensar en una fruta ¿Sí? En una fruta La quien quiera Cualquiera Ojalá que sea mansa No, la quien quiera Cualquiera Ok, bien El micrófono está primero ¿Sí? Sí Bueno Bien Entonces Ahora sí, como dije antes de empezar ¿Por qué? Porque me gustaría encontrar una pequeña anécdota Miren que esto de la magia viene desde que somos chiquitos ¿No? Desde que somos chiquitos Magia, ilusión Y yo recuerdo cuando éramos chiquitos con un grupo de amigos Amigos magos Queríamos poder hacer desaparecer algo Algo que nos volvía locos Y no encontramos la forma No encontramos la forma Hasta que un día Vi un amigo Ese amigo grupo que está loco Y dijo Yo encontré la forma Le había escrito Amo Amo de instrucciones Me dijo Realizar Esto Y van a poder hacer Van a poder hacer Desaparecer algo Así que Obvio No lo voy a intentar yo Sino Quien está atrás tú No es verdad Vos Que estás ahí Vas No Porque no se ve nada Está todo oscuro Vos Que estás ahí Vas a leer estas instrucciones De arriba a abajo Fuerte y claro ¿Se puede pasar? Bien Llega Lo vas a leer de arriba De abajo fuerte y claro Y vamos a ver si funciona No lo probé nunca En realidad sí Pero Vamos a ver qué tal Por favor Sabés leer ¿No? Bien Dale ¿Está prendido? Ahí Dale Bueno El siguiente juego se llama Ritual de desaparición del agua Bien Perfecto Dale Para que el ritual sea efectivo Se deben seguir los pasos Al pie de dentro Al pie de dentro Perfecto El mago comienza por seleccionar un ayudante Un ayudante Bien El primero de esta noche Que va a ser Vos Que estás ahí ¿Cuál es tu nombre? Sebastián Sebastián Le vamos a dar un aplauso Sebastián ¿Qué es? Sebastián No 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 Sebastián No No Ese Ese no es el aplauso para un ayudante No Tampoco Vamos a hacer una cosa Yo lo voy a presentar de nuevo a Sebastián Y obviamente como recién Le van a aplaudir Lo van a ovacionar Van a silbar Ya hay un bebé y lo lanzan No Eso no Pero ¿Sí? Cuando lo presento a Sebastián Vos Vas a levantar No Vos ya participaste Vos levantá este cartel Le decís Miren Este cartel Le decís Genio Como que lo venía a ver a Sebastián Sebastián es el artista del mundo Levantá este cartel Mientras todos aplaudan Genio Lo vaciona ¿Bien? Vos Que estás en esa punta Vas a levantar este cartel Y le decís Ídolo Para que se conviviera a Sebastián No se anima Lo de todo Bien Y usted La señora Que la ve en la ofrece No 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 Bien Y Bueno Para que no te ofengas Cuando pase Sebastián Tienes tu papelito De la tirada De la tirada De la tirada ¿Sí? Entonces Me gustaría presentar A un ayudante Que vino desde Muellesco Para ayudarle Y su nombre es Perdí tu nombre ¿Sí? Sebastián Un aplauso fuerte Para todos Seguro fuerte Bien 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 Se va parando a la parte izquierda Ahí Y nos quedamos quietos Sebastián Dale Vamos El mago se para frente al público Frente al público El mago dice con voz de mago Bienvenidos a este juego Bienvenidos a este juego Mago de mago Bien Y el ayudante dice con voz de princesa Sean bienvenidos a este maravilloso juego Sí Esa es la instrucción Este 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 Muy bien Muy bien Muy bien Princesa Muy bien Si eso para voz de princesa Ay bien Es la época Bien Dale Dale Ese Se debe encerlar dos vasos con la misma cantidad de agua Y en compasión Situarlo sobre su cabeza Con cuidado de no volcar el agua Bien Agarra un vasote abajo Bien Lo vamos a llenar con la misma cantidad de agua Ahí está Y lo vas a situar sobre tu cabeza No lo sueltes Agárralo Bien Agárralo Y no lo sueltes Por favor Bien Y este también lo voy a llenar Yo Tranquilo Sebastián Que esto Esto ya lo hice antes Esto lo hice ayer 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 falló Pero hoy va a funcionar Total Lo siguiente Es girar 180 grados Hacia la derecha Si le damos 180 grados Hasta ahí Muy bien Dale Si el movimiento fue correcto Ambos deben crear la espalda Cúmina Espalda ¿Qué quiere que quiera con falta? El mago y el conejillo de India Deben continuar 90 grados Ya Pará Primero Si yo hago un comentario De acá me terminamos Bien Dale Euchi El mago y el conejillo de India Deben continuar Con 90 grados Hacia la derecha Hacia la derecha Muy bien Respira en auto Y tranquiliza así Que todo está bajo Eso no está escrito Esto es lo dice ella Porque no está en realidad Aquí Esto es un yo de mago Bien Dale Por favor Bien Bien Sigamos con el ritual De la desaparición del agua Bien Yo soy pobre Bien Nada más por favor Conten a estar en el quinoqueando Frente público Completar el giro Quedando frente al rato Y dice No es fácil Se va a hacer No es nada De fío no Ya está casi terminado En el último paso El mago de hoy Charlar con un buen ayudante Realiza un baile sensual Y dice ¡Vamos a París! ¡Vamos a París! ¡Paraís! 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 Paraís! ¡Paraís! 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 ¿Tranquilo? ¿Bien? ¿Tranquilo? ¡Paraís! Sebastián ¿Querés que lo girás vos? ¡Decidido! ¡Así! ¿Sí? ¿Sí? ¡Más que afuera! ¿Bien? ¿Bien? Bueno, ¿cuantamos tu data 3 entonces? ¡Para! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¿Lo puedes hacer? Vale. ¡Bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Bien! ¡Perfecto! Ahora, miren, como el buen recibimiento del público, miren, vamos a hacer una cosa. Antes de seguir, voy a romper una regla de la magia. Les voy a enseñar un cubo de magia. ¿Si? Primero, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esto por acá, ahí. Bien, necesitamos todo esto. Bien. El juego se necesita un paño. Ustedes se presentan frente a... Esto lo van a aprender, ¿verdad? Miren, ya sacó la libreta. ¡Qué joder! ¡Bien! ¡Perfecto! Anoten todos los pasos. Se presentan frente a su familia, a su amigo, a su hijo, para mostrar esto. Necesitamos un paño. Rob, miren, tengo un paño de color. Lo voy a introducir en su niño. De esta manera que yo le introdujo. Por completo, doy un pase mágico. Lo van a pasar como los polvos mágicos y muestro un huevo. ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Esto lo voy a escribir, boludo. En realidad, tienen un huevo de plástico agujereado donde entra el pañero. Simple. ¡Bien! 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 Bueno, pero... Falta el paso por paso. ¿No? Entonces... Primero dos elementos. Un huevo de plástico agujereado y ahuecado. Y un pañuelo rojo verde por medio. ¡Bien! Señor. ¿Dónde conseguimos el pañuelo de color rojo? ¡Es una tienda! ¡Vas y lo compras! ¿No? Entonces el pañuelo lo guardan en su bolso. ¡Bien! ¿Y el huevo de plástico agujereado y ahuecado? ¿Y el huevo de plástico? Bueno. No. Esperá. Agarran una gallina de plástico y esperan que pongan un huevo. ¿Bien? ¿Sí? ¡Bien! Entonces... Se paran con el huevo. Es más, para mostrar sus manos vacías, guarden el huevo en el bolsillo. ¡Chao! En un momento, meten las manos al mismo tiempo. Pueden hacer antes un juego de magia también. Y dicen, miren, tengo acá un pañuelo de color rojo. Y dicen, miren, lo voy a introducir en mi puño. ¿Sí? Lo introduce cuando en realidad, ¿dónde lo están introduciendo? En el huevo. En el huevo. Muy bien. Entonces, terminan de introducir el pañuelo. Por completo pueden decir, no sé, saco unos polvos mágicos, dan un paseo y muestran el huevo. ¿Sí? Bien. Entonces, hay un problema. ¿Cierto? Pueden ir a alguien muy malo y después decir, quiero ver el huevo. ¿O no? ¿Qué problema hay? Un hueco. Claro. Porque a través de un hueco, con el pañuelo, se ve, ¿no? Sí, se ve del fondo encima. Se ve, se lo muestran las manos. Bueno. Ahí, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer ahí es magia de verdad. Lo que antes era un huevo, un huevo falso, pasa a ser un huevo de... ¡Ahhh! ¿Me escuchan? ¡Bien! 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 Bien, bien, bien. Bien. ¡Bien! ¡Bien! Vamos a hacer lo siguiente. El señor con una carta. Está ahí, ¿no? Usted eligió una carta. ¿La vio? ¿No? ¿Le gusta? ¿Ah? No la veo. Bueno, lo puede ver. Ahí va. La tiene ahí, en su mente. Bien, usted eligió una carta. y allá atrás pensar en una fruta te voy a pedir a ver si viene lo mejor del job porque vamos a hacer aparecer la fruta que yo pensé hoy en manzana no mentira, pensaste la que quisiste decime frutilla bueno vamos a hacer vamos a hacer que acá adentro aparezca un frutilla pero eso es muy fácil es muy fácil vamos a hacer algo mejor porque es un show de magia vamos a hacer que la frutilla se convierta en una naranja muy bien excelente bien y vamos a hacer una cosa la vas a sostener así en alto a vos pensaste la vas a sostener ahí en alto a la naranja sobre la parte de tu mano no, agárrala, agárrala si, si se cae si, agárrala y ¿por qué te digo así en alto? porque puede ser claro vino un duele se la cambió por otra y no hay que animar a la naranja desde el principio así lo tenés ahí bien, ¿y cuál es tu nombre? Mauri Mauri con la carta venís al escenario un aplauso fuerte a Mauri bien Mauri a Mauri va a hacer una cosa la vas a romper en dos mitales cosas de que te quedes con la mitad de cada carta en la ropa totalmente obviamente cuando digo que Mauri la ropa no es de la ropa es de verdad un chiste porque sino con qué hacemos el huevo de magia, ¿no? ¿No? Juntanos y rompelo una vez más A ver, tú fue así, si podés romper todos los trocitos juntos Ah, lo rompiste en serio Bueno, Mauri, vamos a hacer lo siguiente Los trocitos los vamos a Lo vamos a doblar De esta manera y lo vas a sostener En la punta de tus dedos Ahí está, en la punta de tus dedos Ven un poquito más adelante que te vea, Mauri La cámara, allá, sonreímos Bien, perfecto Ahí está, bien El pañuelo de color negro Perfecto, no, es el final Si sale bien, venías al final Y el Mauri dice Bien, Mauri, dentro del pañuelo Vamos a hacer un hueco De esta manera, ahí está Vamos a introducir los dedos y hacemos un hueco Vamos a introducir los trocitos Y con tu imaginación, Mauri, viste que esto es imaginación Vas a agarrar, está ahí Vas a agarrar un trocito Imaginariamente Y lo tiras a la naranja Y lo tiras a la naranja Y lo tiras a la naranja Muy bien, saca otro trocito más Imaginariamente Y lo tiras a la naranja Una más No le apuntes a la cara a la naranja Bien, perfecto, dale Mauri Sin darte cuenta, hiciste que los trocitos Los trocitos desaparezcan Desaparece que no están ni de un lado ni del otro Y... Ah, perdón, ahí lo hacemos desaparecer Bueno, ¿sabes qué? Claro, veo una cara de Mauri que dice No, mi cara, me gustaba, mi cara Bueno, mirá, te la vas a quedar de recuerdo ¿Sí? Te la quedas de recuerdo ¿Sí? Te lo quedas después de decir Mira el paulo de eso Cuando la semana que viene aparezca en contario La decimila no me hizo ¿Entiendes? Bien, pero quién sabe Te lo vas a quedar de recuerdo Bien, ¿por qué? Porque imaginariamente 50% de tu imaginación funciona Porque desapareciste en los trocitos Pero, ¿dónde nos tiraste? A la naranja A la naranja Bien, prendame la naranja Bien Para ver si tu imaginación funciona El 100% Mirá, pero le vamos a cortar La naranja Y Sila Abrimos Puedes ver Que dentro Dentro hay Una carta Una carta, Pablo Una carta No, 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 no Pero, ¿te acordás cuál era tu carta? ¿Cuál era? 6 de corazones Picas De picas Bueno, como pueden ver Esta carta Es justamente Ahí la me voy a abrir, tranquilo Está todo pegoteado por Ahí también Pueden ver que justamente El 6 El 6 de picas El 6 de picas El 6 de picas 6 de corazón negro Ah, le usaste un pedacito Ah, ¿lo tenés vos? Bueno, ahí como pueden ver Con el 7 de picas ¡No en la tarde! ¡Aplausos! ¡Ah, no en la tarde! ¡Muchas gracias! ¡Una hora en el tiempo, la gente! ¡No en la tarde! ¡No en la tarde! ¡Aplausos! ¡Aplausos!